Please don't forget Los osos polares ya tienen... ¿Qué? No, aquí no está bien explicado, déjame te explico bien Sí, los osos polares se están extinguiendo, pero nos están preguntando por qué Probablemente esto muchos ya lo sabían, pero es por el calentamiento global Es por todo ese humo que sale de las fábricas de energía Es porque nuestro presidente eligió usar las energías no limpias Cuando en realidad podríamos usar las energías renovables Y bien, el calentamiento global no solamente le afecta a los animales También a nosotros, nos podríamos inundar Todo gracias a la humanidad Y también por personas incompetentes Y sí, ayudas mucho compartiendo los videos que ves en TikTok sobre este tema Pero si en verdad quieres ayudar, usa las tres R's Puedes ahorrar energía, entre otras cosas Pero hay que hacerlo ya, porque en 12 años no habrá vuelta atrás